¡Aprendo en casa! Área de inglés como lengua extranjera. Experiencia de aprendizaje 8. Let's change our lifestyle. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Ahora nos toca revisar la experiencia de aprendizaje 8. Let's change our lifestyle. Estamos muy entusiasmados, pues vamos a aprender sobre actividades de recreación o deportes. Así es, Nantu. Conoceremos cómo estas actividades se practican al aire libre y nos ayudan a mantener nuestra salud física. Zairi, conozcamos una de estas actividades físicas y de recreación. ¡Sí! ¡Vamos! Pero antes quisiera recordarte que no olvides lavarte bien las manos. ¡Excelente! ¡Sigamos aprendiendo! Hoy queremos que nos acompañes a realizar este recorrido por este espacio al aire libre, donde encontraremos algunas de las actividades de recreación o deportes que nos ayudarán a mantener nuestra salud física. Para iniciar con tu aprendizaje, dale clic donde se te indica. Los adolescentes y jóvenes disfrutan realizar actividades de recreación o deportes. Muchas de estas actividades se practican al aire libre. Sin embargo, en el contexto de la pandemia, se deben seguir precauciones para prevenir el contagio. Leamos las siguientes preguntas y reflexiona. ¿Cuáles son las actividades deportivas que realizas tú o tus amigas y amigos? ¿Qué acciones nos ayudan a protegernos para prevenir el contagio cuando realizamos estas actividades? ¿Podrías elaborar una infografía en inglés que informe y motive a otros adolescentes y jóvenes a realizar actividades deportivas tomando las precauciones del caso? Muy bien. A partir de lo reflexionado, nuestro desafío será Elaborar una infografía en inglés que informe y motive a otros adolescentes y jóvenes a realizar actividades deportivas tomando las precauciones del caso. Para comprender nuestro desafío y qué es lo que haremos, te recomendamos leer y descargar la experiencia de aprendizaje. ¡Te felicito! ¡Has asumido el desafío! ¡Continuemos! Dale clic en la siguiente actividad recreativa o deporte y continúa con tu recorrido. Comencemos a planificar nuestro desafío. Así es, Airy. Para ello es importante hacernos las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante organizarnos? ¿Qué beneficios podemos obtener? Nantu, la forma en que nos organicemos será muy importante para cumplir nuestro desafío. Sí, Zairi. Por ello reflexionemos sobre las siguientes preguntas. ¿Cuánto tiempo tomará realizar el desafío? ¿Cómo nos organizamos para lograr realizar el reto? Muy bien, ahora recordemos que esta experiencia de aprendizaje dura cuatro semanas, las cuales se dividen en cuatro actividades. Toma en cuenta que te recomendamos separar entre 40 a 50 minutos para cada actividad. ¡Organízate practicando con el horario que te proponemos a continuación! ¡Haz clic en los días en que desarrollarás las actividades! Muy buen trabajo, estoy segura que ahora podemos planificar y organizarnos en días y horas para realizar nuestras actividades. Da clic en la siguiente actividad de recreación o deporte y continúa con tu recorrido. Antes de empezar, te invito a explorar la ruta de aprendizaje por el camino que te llevará desde el desafío hasta el producto. ¡Gracias! 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 Muy bien, tome en cuenta que nuestro producto será elaborar una infografía en inglés que informe y motive a otros adolescentes y jóvenes a realizar actividades deportivas tomando las precauciones del caso. ¡Excelente! Ahora es momento de avanzar con tus actividades. Recuerda descargar, revisar y realizar las actividades y registrar tus avances en tu cuaderno, portafolio físico o digital. Da clic en cada actividad y descárgalas. Toma en cuenta que, en cada actividad, cuentas con las recomendaciones de los momentos en que emplearás los audios. ¡Gracias! Muy bien, hasta aquí ya nos hemos organizado y estamos desarrollando cada actividad. A continuación, veamos algunos puntos sobre los que debemos reflexionar mientras desarrollamos nuestra experiencia de aprendizaje. Bien dicho, Nantu. Reflexionemos sobre las siguientes preguntas. ¿Qué te ayudó a realizar el desafío? ¿Pudiste realizarlo según lo planificado? ¿Qué fue lo más retador? ¿Crees que ahora puedes elaborar una infografía en inglés que informe y motive a otros adolescentes y jóvenes a realizar actividades deportivas tomando las precauciones del caso? Recuerda que es importante reflexionar sobre nuestro proceso de aprendizaje. ¡Qué gran tarea realizamos, Zairi! Ya hemos finalizado la exploración de esta experiencia de aprendizaje. ¡Así es, Nantu! Y nos estamos organizando para desarrollar y reflexionar sobre nuestras actividades y la presentación de nuestro producto. Ahora sí, damos por finalizada la exploración de la experiencia de aprendizaje Let's Change Our Lifestyle. Así es, Zairi. Te ganaste este reconocimiento por tu compromiso con tus aprendizajes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!